Y pues yo me encuentro muy bien acompañada de mi querida, y claro que es mi querida, porque yo la vi, ahora sí que nacimos juntas aquí en Televisa Veracruz. Abril Cano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación de estar aquí, contenta, y ya los extrañaba, como siempre. Oye, qué guapa, nos encanta ver tu crecimiento como artista, como mujer, como profesional. ¿Qué estás haciendo ahorita? Estudiando, y sobre todo ahí sigo con la música. Por ahí ya había dicho que estoy sacando por ahí un disco, ha tenido algunos problemitas, pero estamos pendientes. Mira, los discos te puedo yo pues ahora sí que aconsejar que te la lleves con calma, las cosas tienen que salir cuando tienen que salir, pero lo que sí es que salga el disco como a ti te guste, que estés satisfecha con los temas, con la producción y con todo, más vale tarde que nunca. Tampoco te tardes mucho, vaya, pero con calma, Abril. ¿Y cuánto sencillo va a ser tu disco? Van a ser diez temas. Diez temas, ¿ya hay algunos que ya están listos? Ya hay unos que ya están listos, faltan por terminar algunos otros detallitos. ¿Y de ahí lo vas a lanzar el disco completo o vas a irte sencillo por sencillo? Yo creo que va a ser sencillo por sencillo, igual ya hice mi página de TikTok, voy a empezar a subir ahí contenido y a ver qué pasa. ¿Cuál es tu página de TikTok? Me pueden encontrar en TikTok como Abril-Cano, así, Abril-Cano. Abril-Cano, estás aquí, estamos aquí mi querida Abril en la 4, Abril-Cano. Y ahí vamos a encontrar cosas que subas de TikTok, canciones, ¿has subido ya videos cantando? La verdad aún no, apenas lo acabo de crear, pero estamos en eso.